Hola, muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos en el Centro de Supercomputación, en la Fundación de Supercomputación de Castilla y León, en Skyle, integrado dentro del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI de la Universidad de León, en sus instalaciones. Y nos encontramos aquí por tres motivos. El primero de ellos, porque vamos a llevar a cabo una reunión del patronato de la Fundación, donde se renovarán varios de los cargos con motivo de estas últimas elecciones, en el que pasaremos a formar yo parte como presidenta y también me acompañará Antonio Ibañe, director general de Telecomunicaciones, como patrono y algún compañero más de la Junta de Castilla y León. También en este patronato aprobaremos las cuentas del año 2021, se dará cuenta de los proyectos innovadores en los que se viene trabajando y en los que se trabajará en los próximos años y se analizarán las nuevas inversiones previstas para este centro de supercomputación. Por otro lado, inauguraremos hoy y pasaremos luego a visitar el nuevo centro de procesamiento de datos, la nueva CPD, para la cual la Junta de Castilla y León ha invertido 500.000 euros y que va a dar respuesta a la creciente demanda de servicios y nuevos proyectos de investigación que viene experimentando nuestra comunidad. También anunciamos en este patronato, y vamos a dar cuenta de ello, las inversiones futuras que desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital vamos a trasladar y vamos a poner en este centro, en el Skyler, por valor de más de 20 millones de euros, con el apoyo, por un lado, de los fondos europeos y por otro, de la propia Junta de Castilla y León, y que se van a centrar en dos patas fundamentales. Por uno, aumentar 20 veces la potencia de cálculo y la capacidad de almacenamiento del supercomputador Caléndula. De esta manera vamos a pasar de los 0,5 petaflops que tenemos de potencia de cálculo, que es la cantidad de cálculos que puede hacer nuestro superordenador, por decirlo de alguna manera. Para que se hagan a la idea, estamos trabajando ahora en unos 330 billones de cálculos por segundo, lo vamos a aumentar por 20. Vamos a pasar de 0,5 petaflops a 10 petaflops. Pero también vamos a aumentar la capacidad de almacenamiento. Es una demanda que necesitamos para seguir trabajando en estas líneas. Y vamos a pasar ahí de un petabyte a 20 petabytes. Eso se va a unir a otras inversiones que vamos a realizar en el super... Estas inversiones en el supercomputador Caléndula se van a unir a otras de dos programas innovadores, que son el QCAILE y el Quantumania. El QCAILE es un programa de comunicaciones cuánticas de Castilla y León que tiene como objeto mejorar la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Y el Quantumania viene ligado más al desarrollo de la inteligencia artificial y lo que va a permitir es desarrollar un computador cuántico de altas prestaciones. Con todo ello, lo que queremos es poner en valor este centro de referencia en Castilla y León y que viene apoyando y va a seguir apoyando al tejido empresarial para hacerlo más competitivo, a las universidades, como no podía ser de otra manera, a todas las líneas de investigación, ya sean públicas o privadas, y apostar por la inteligencia artificial, por los centros de supercomputación y por las nuevas tecnologías para convertir a Castilla y León en una región mucho más competitiva. Muchas gracias. Gracias.